Pasamos ahora, si os parece, a la ronda de preguntas. Con relación a tu ponencia, Elena preguntaba a un usuario, dice, comenta, actualmente nos encontramos con personas con necesidades sanitarias y sociales que no disponen de un plan de atención único o compartido, ¿cómo integráis este tipo de, cómo articuláis la gestión de caso cuando combinan estas necesidades sociales y sanitarias? Tenemos un, desde luego es algo que hay que seguir trabajando. La coordinación entre el sistema social y el sistema sanitario existe, es una coordinación muchas veces de profesional a profesional, es decir, del profesional del trabajo social con el profesional de la salud. En el ayuntamiento sí que tenemos un paraguas que es un protocolo de coordinación entre los servicios de salud y los servicios sociales y también tenemos establecidas unas redes. Es la ventaja que tiene el sistema descentralizado, una de las ventajas que tenemos que sopesar, que las profesionales que atienden el caso tienen mucha conexión con los centros de salud de la zona en la que se está atendiendo. Entonces, esa coordinación sí que se facilita, pero dadas las necesidades que ya tenemos y las que nos van a venir después, no solamente tendríamos que tener esta coordinación, sino a llegar a paquetes integrados, yo lo veo así, pero para desarrollar más adelante, a paquetes integrados de atención sociosanitaria. Creo que lo que han comentado desde la experiencia de Castilla y León puede resultar interesante si conseguimos trasladarlo también al medio urbano. Gracias, Elena. Recogemos un poco el guante en este sentido. Esta pregunta iría, creo que tanto para Carmen como para Álvaro, y se trataría, cuando habláis de apoyo en el domicilio, este paquete de cuidados, esta integración, ¿cuál sería el papel del SAT en esta combinación de programas de apoyo en el domicilio? ¿Hasta qué punto es esencial el papel del SAT en este modelo? Sí, empiezo yo. Bueno, yo como he explicado en mi intervención, nosotros empezamos a trabajar con personas que no tenían servicio de ayuda a domicilio. Trabajamos con personas que tenían cuidados en el entorno familiar o prestación vinculada a servicio. La ayuda a domicilio se ha incorporado posteriormente, pero no como dentro de la cartera de servicios del proyecto, porque nosotros vamos a complementar lo que no se da desde la dependencia, ¿no? Entonces, lo que sí que hacemos es que si una persona previamente a entrar en el proyecto tiene ayuda a domicilio, eso se mantiene. Pero como dentro del proyecto no se oferta la ayuda a domicilio, porque eso ya se está dando a través de las corporaciones locales, del sistema de la dependencia, tanto como prestación esencial como no esencial. Entonces, trabajamos con asistencia personal. Otra cosa es que cuando confluyen en el mismo domicilio los dos servicios, pues ya tengamos que ponernos en marcha para ver cómo los coordinamos, ¿no? Pero complementamos lo otro. Entendido, entiendo. Sí, yo con respecto a este tema, pues en realidad no lo tengo muy claro. Creo que depende menos de... A ver, por ejemplo, el SAT está, en nuestro caso, en nuestro proyecto estaba poco instaurado en realidad. La atención a domicilio tendría que ser de alguna manera integral y no solamente desde el SAT. Del papel de, independientemente de lo llamemos servicio de atención a domicilio o asistencia personal o aporte desde el voluntariado, lo que tiene que dar es solución a las diferentes necesidades de la persona. La coordinación, en principio, nosotros la planteamos desde una gestión del caso que venía desde la trabajadora social, que es quien facilita la coordinación de los diferentes agentes que están con la persona para coordinar los cuidados que necesita, tanto en social como sanitario como en comunitario. En este caso, el papel o el rol que puede tener la atención domiciliaria dependerá de las características de la persona que necesite cuidados de larga duración, si son exclusivamente funcionales, si atendemos a soledad, si atendemos a que tiene que tener un control médico más amplio, pues entonces tendrá que ser quizás a través de la gestora de caso quien, donde se ponga la coordinación de la administración, de cuidados quizás más sanitarios con la coordinación sanitaria. Entonces, a mí me es difícil decir el papel de este agente en sí mismo, porque creo que tiene que estar engranado en una red más amplia. Y las posibilidades que tenga de desarrollo no son solo de los agentes de atención a domicilio, son de los diferentes agentes que entran en esta red. Entonces, en este sentido, lo que sí creo que podría ser de apoyo es una mayor capacitación para los cuidados que se realizan, sobre todo los que requieren un acercamiento más técnico. Y también para el potenciar todo lo que no son aspectos puramente funcionales de actividades de vida diaria, sino que implican potenciar la relación con la comunidad, que la persona salga, que pueda facilitar el entorno de visitas, etcétera, etcétera. Entonces, un punto de vista amplio en cualquiera de los casos. Entendido, Álvaro. Voy un poco rápido. Marta, nos preguntaban, en vuestro caso, en el caso de Barcelona, cuando hablabas de equipos que se encargan de una determinada área, ¿por qué perfiles profesionales se suelen componer estos equipos? Sí, bien. Los equipos están integrados por trabajadoras familiares. Pero el equipo, propiamente, estamos hablando de atención directa del SAT. Entonces, son trabajadoras familiares, las de siempre. En los primeros pilotos, obviamente, quisimos contar con gente potente y muy implicada, porque era un proceso de construcción y necesitábamos este plus de implicación. Pero de ahora en adelante, son las plantillas normales del SAT. Sí que se les acompaña con unas formaciones sobre atención centrada en la persona. Bueno, algunas cosas, como ha dicho Álvaro, también capacidades comunicativas, competencias TIC, y se las va acompañando para que asuman este nuevo rol. Sobre todo porque autogestionan y toman decisiones, y también porque su nivel de comunicación en el equipo y con los usuarios es mucho mayor. Y, sorprendentemente, a mí me sorprendió, una de las cosas que ellas manifiestan que les cuesta más es escucharse las unas a las otras y ser capaces de, en un debate, construir cómo van a acompañar a un caso. Rosy, sí, son trabajadoras familiares. Quisiera decir algo sobre la atención sociosanitaria, si me permitís, porque creo que es un reto que tenemos todo enorme, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces, comparto también con vosotras, o sea, en el caso de Barcelona, la coordinación se hace también caso a caso de nuestra trabajadora social pues con la trabajadora social del CAP, de la atención primaria. Esto es lo más normal. ¿Qué tenemos? Tenemos a nivel de barrio unas mesas de salud mental. El tema de salud mental tiene una prevalencia alta y cuidado con la salud mental, con lo que nos viene después de la COVID, tiene, digamos, un ámbito de coordinación más específico. ¿Vale? Tenemos algunos proyectos puntuales, hicimos un piloto fuera del SAC Superillas, que le llamamos el código ICTUS, o sea, estamos intentando coordinar determinadas casuísticas. ¿Vale? Y en el marco de las superillas lo que hemos hecho es, a este nivel territorial, ¿vale? Intentar acercar la atención primaria de salud y los equipos de atención directa del SAC. ¿Cómo? Pues empezamos en un barrio de Barcelona, en Villa Piscina, donde había una atención primaria de salud con un gestor que estaba muy interesado en la atención sociosanitaria y lo que hicimos es que el equipo médico, o sea, doctores de cabecera, enfermería, hacen formación a las trabajadoras familiares sobre enfermedad crónica. Les dan como unas 7-10 sesiones de enfermedad crónica muy cortas, ¿vale? Pero lo importante es que cuando termina esta sesión o en el marco de esta sesión empezamos a hablar de casos particulares, de personas usuarias del SAC y pacientes de la atención primaria. ¿Y qué se produce? Pues se produce un acompañamiento por parte de los médicos a las CFs, ¿no? Que les dan consejos de cómo tratar a determinados pacientes, por ejemplo, en caso de demencia. Pero se produce también una interpelación, ¿no? De la TF que le dice al doctor, pero doctor, ¿por qué no la médica más? Porque esta señora cuando realmente pasa esto y lo otro y el doctor le puede dar un contexto. Es que esta persona tiene esta enfermedad crónica, pero también esta otra, es que se descompensa, no puedo hacerlo, tenemos que aguantarla así, si pasa esto me llamas. Hemos generado un canal de comunicación directa. Cuando las trabajadoras familiares de las superillas están a domicilio pueden llamar a las enfermeras de atención domiciliaria del CAP, ¿vale? Resolver dudas, levantar alertas, que esto es muy importante, o sea, la gente mayor que tenemos, enfermedad crónica, descompensaciones, ¿qué podemos ayudar desde el SAT? Pues a mantenerlas estables y al primer signo, porque nosotros estamos en los domicilios, si no cada día, cada semana, más de una vez. Entonces, al primer signo de descompensación podemos activar a la atención primaria de salud. Tenemos una gran limitación y termino, que es que no podemos desde el SAT asumir funciones sanitarias, que este es un marco también que nos constriñe o no, pero tenemos el deber de coordinarnos con la atención primaria porque la mejora en atención que perciben las personas cuando ven que su trabajadora familiar habla con la enfermera y con el cabecera es enorme, es enorme. Yo creo que esto es muy importante. Se sienten mucho mejor cuidados porque saben que activan rápidamente un recurso de salud y las personas mayores son muchas veces enfermos crónicos. También estamos intentando cruzar con salud los datos para ver realmente qué patología de enfermedad crónica se da más y si debemos hacer algún otro programa o piloto para determinados colectivos. Estamos ahora, estábamos trabajando muy bien con ellos y llegó la COVID y bueno, ya nos saltaron todas las planificaciones. Pero volveremos. Entendido, Marta. Gracias por las explicaciones. La última pregunta ya sería para Carmen. Antes has hecho alusión a la extensión del servicio. Me ha parecido entender que por el momento estaba implantada en siete zonas y nos pregunta un participante si puedes detallar, por favor, en qué zonas exactamente habéis implantado ya el programa sobre el que es. Uf, pues a ver, empezamos en Ávila, en la zona de Cebreros. Después estamos en, a ver, voy a ir por orden alfabético que no se me olvide nada, en Burgos, en la zona de la Sierra de la Demanda. En Palencia estamos en el Cerrato. Burgos y Palencia son esas dos que os comentaba que estamos ahora en fase de despliegue, muy avanzado ya, pero aún desplegando. En Salamanca estamos en dos zonas. Estamos en la zona de la Sierra de Béjar y también estamos en la zona de Vitigudino y Cabeza de Horno. En Valladolid, Tierra de Campos. Y en Zamora también estamos en dos zonas, en Toro y Benavente, por un lado, y Villalpando, y en Alista y Sayago. Entendido. Gracias, Carmen. Estamos ya al límite, límite del tiempo. Carmen, el vídeo que has comentado antes, ¿habría alguna probabilidad que nos pasaras el link y nosotros facilitáramos o no está en línea? Sí, os lo puedo enviar. Yo creo que lo tenemos en la web de la Junta, pero si no está, os lo envío y se lo... Vale, y así lo podemos difundir junto con el resto de materiales, si te parece, Carmen. De acuerdo. Y te demos así, bueno, muchas gracias a todos por vuestra participación.